¿Qué es la innovación? Bueno, la innovación es la parte, el espíritu de todas las organizaciones y eso es lo que nosotros realmente estamos, a lo cual le estamos dando fuerza. Y la realización de esa innovación es precisamente este producto que ustedes han podido ver, uno de los tantos productos que de ahora en adelante vamos a ir lanzando al mercado con un lenguaje de diseño bastante agresivo, atrevido, diferente, de tal forma que podamos dar soluciones diferentes y especiales para nuestras regiones. Y de esa manera pues lo logramos. Ahora, creo que en cuanto a los cambios, nuestra naturaleza es la evolución. O sea, nosotros no podemos saltar de ser un distribuidor a proveedor de soluciones. Nosotros tenemos que ir paso por paso. Yo creo que hemos aprendido mucho. De ese paso a paso, de distribuidores a ensambladores, de ensambladores a fabricantes y ahora a proveedores de soluciones. Yo creo que en cada paso hemos podido fortalecernos, hemos podido avanzar y hemos podido afrontar y posicionarnos en lo que somos ahorita, hoy en día, que somos proveedores de soluciones, con una fortaleza y un éxito que si Dios quiere lo vamos a continuar. Bueno, hay que recordar que tenemos nuestro equipo de diseño, tenemos nuestro departamento de investigación y desarrollo y de diseño también con venezolanos que están en conjunto con el DesignWorks, el grupo de BMW, nos hemos unido para, por supuesto, lograr esas innovaciones. Pero el objetivo es realmente tratar de ayudarnos con empresas con éxito, aunque sean de sectores diferentes, pero que con esa experiencia la podamos incorporar a esa satisfacción que necesitan los clientes con su producto constantemente. Estamos abiertos a incorporar soluciones locales, estamos trabajando con el CONICIT, donde realmente tenemos un convenio de intercambio y hemos, por supuesto, incorporado el sistema operativo local, que es el Linux, que es el Canaima. Lo hemos incorporado a las soluciones que ofrecemos a las petroleras, a PDVSA, a clientes gubernamentales. Y muy recientemente un ejemplo de esa cooperación ha sido la introducción de la tablet, en donde hemos incorporado una comunidad de Android a la cual estamos apoyando y queremos seguir apoyando, y si es posible, hasta con microfinanzas, donde podamos expandir ese apoyo y ayudarles, pues, a que produzcan esas soluciones locales e incorporarlas ya de una vez a nuestros productos. Ahora, todavía no somos grandes, nos consideramos hábiles, nos consideramos ágiles. Ágiles es la palabra. Grande a veces se convierte como un poquito difícil de moverse. Esa falta de agilidad que tienen los grandes es la que ha permitido que nosotros avancemos en nuestro mercado, en mercados tradicionales o en mercados emergentes. Pero nuestro enfoque realmente son los mercados emergentes. Lo vemos por las economías mundiales, vemos cómo están avanzando. Los mercados saturados tienen mucha competencia, no nos interesa meternos allá, que otros se peleen por eso, pero sí hay un fuerte crecimiento en los mercados emergentes y nuestros productos van muy al dedo con las necesidades que tienen. La reacción cuando estemos allá recibiendo el galardón delante de más de 800 periodistas internacionales, pero creo que es una señal, es un mensaje a las grandes empresas donde se les dice somos pequeños, venimos de una nación con todas las limitaciones que pueden existir, tenemos innovación, podemos avanzar y podemos ofrecer productos totalmente divergentes y nuevos y competir directamente con todas esas transnacionales que ofrecen una solución global, más nosotros ofrecemos una solución regional y ese es el fuerte y lo podemos hacer. Nuestro punto de vista en cuanto a las patentes que se están registrando, ya comenzó su proceso de registro a nivel mundial, es más que todo proteger nuestra inversión a nivel de diseño, a nivel de iniciativas que hemos tenido, pero si existen algunos convenios con los cuales nosotros podamos intercambiar esas iniciativas o esas patentes estamos muy abiertos a hacerlo, nosotros no queremos agarrar y caer en el egoísmo de decir que esto es solamente nuestro, es simplemente protegernos de que otro no abuse de esa propiedad intelectual y si es posible sentarnos a intercambiar, porque creo que la formación de todas las marcas a nivel mundial depende mucho de su banco de propiedad intelectual que van fortaleciendo y eso es parte de nuestra imagen. ¿Quién es Ciregon? Ciregon está formando un banco de propiedad intelectual a la cual le va a dar fortaleza a nivel mundial y en cierta manera le va a dar su protección. El objetivo de nuestro propio diseño es precisamente tener la llave de la entrada a todos estos países. Antes no lo teníamos porque eran licencias que nos comprometían a zonas específicas, pero ya con este diseño, con esta nueva estrategia, podemos establecer centros de distribución con nuestras oficinas en Estados Unidos, donde podemos comenzar una distribución masiva a nivel de toda Latinoamérica y la cual la vamos a comenzar muy pronto y ya te estaremos avisando, pero va a ser algo más masivo a nivel del resto de toda Latinoamérica y no tanto puntualmente por países como lo hemos hecho.